... Uno la suelta pero no la suelta de las manos Uno la suelta así, la suelta Pero uno no la suelta de la mano porque eso es perder control de la vela Bueno, le cuento que si ya que veo en varios videos hay definición Uy, que era, que era, lo felicito Bueno, se porta bien el sinker Hay que pegarle bien estas cositas, ¿no? Es que eso, había que lijarlos Yo le eché lija pero de pronto fue poquito Y pegarlo otra vez, porque se le ve bien el indombre ese Gracias por ver el video Bueno, hizo mejor tiempo al que pensábamos, ¿no? Y ahora sí hagámosle para el otro lado Allá donde están los botes No es porque tratando de venir a rescatarlo a usted Que se varó, que es que se le volteó, que es que se le fue para el otro lado Bueno, háganle, no se enrede Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Perdió el control de los esfílteres? ¿Se orinó? Perdió el control de los esfílteres.